Para hacer esta funda lo primero que necesitaremos, muy importante, una funda para el móvil. Bueno, esta es la plantilla que tendréis en la descripción, aquí os he puesto una regla a tamaño real, bueno, pues aquí os he puesto una regla, vosotros medís vuestro móvil y con el Photoshop he hecho las letras en blanco y negro. Y bueno, pues que tu móvil hace, yo que sé, 9 centímetros, pues nada, solamente tienes que hacerla más chica y ya está. Y lo imprimes y ya vas a hacer los siguientes pasos. Con un papel de pegatina, en mi caso de un calendario, recortaremos la plantilla como veis. Ahora cogeremos un trozo de cinta de carrocero y la pegaremos como veis en la imagen. Esto es solamente para que quede más o menos centrada en una altura la S. Como veis pegaremos la S intentando que se salga lo menos posible por el hueco de la cámara, porque luego eso lo tendremos que recortar. Y si está muy metida, nos llevaremos casi la S entera. Ahora para colocar la P, quitaremos la cinta, como veis, y colocaremos la P. Cuando la tengamos colocada, cogeremos la cinta de carrocero y la pondremos sobre la O y sobre la P para centrar las demás letras. Ahora solamente tendremos que pegarlas. ¡Gracias! 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 Ahora recortaremos por detrás con un cúter muy afilado. Y ya tendremos nuestra funda y ya la podemos colocar en nuestro teléfono. ¡Gracias! 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 Si te ha gustado el vídeo, apóyalo con un me gusta y compártelo con tus amigos. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!